Y en la mañana de Mercadovisión tenemos el placer de recibir a la licenciada María Herminia Rabacedas, que va a ser moderadora de un nuevo seminario instrumentado por el IPCBA que se va a llevar a cabo el 28 de este mes. El título es Atrapante. El poder de los jóvenes en la producción ganadera y la industria. Los jóvenes cada vez más instalados en la actividad ganadera. La juventud estaba mucho más vinculada con los procesos productivos en la actividad agrícola y últimamente son más los jóvenes que se van sumando a la actividad pecuaria, la actividad ganadera y de producción de carne, con lo cual empieza a haber un salto cualitativo desde la incorporación de tecnología que permitirá seguramente, respetando los procesos biológicos, ver un dinamismo mucho más importante desde el punto de vista de los resultados. María Herminia, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, presentando un poco lo que van a estar compartiendo con tanta gente, seguramente el 28, adelantanos un poquito por dónde van a ir, quiénes van a ser los disertantes que te van a acompañar en esa jornada. Te cuento, el eje de esta jornada va a ser agregado de valor con tecnologías exponenciales. Es el tema central que vamos a tratar. Vamos a tener tres grandes disertaciones. La primera tiene que ver con emprendedores como protagonistas de la innovación en el negocio de la carne. Acá nos va a acompañar Edgardo Donato, que es un gran referente del mundo del emprendedurismo. Y bueno, esa va a ser la primera charla. En segundo lugar, el ingeniero Maiko Mancilla nos va a hablar de biología más tecnologías. Eso nos da agregado de valor, sustentabilidad y desarrollo regional. Cómo toda esta ecuación impacta hoy en el ecosistema ganadero, que estamos viviendo además un ecosistema que está muy digitalizado, donde además, bueno, en todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, nos va a contar cómo impacta también en lo que tiene que ver con el secuestro de carbono en ganadería, en el mejoramiento de suelo, cómo impacta esto en la generación de mano de obra en todas las industrias, en las zonas del interior donde se desarrollan este tipo de actividades. Y luego vamos a recibir a María Victoria Nájel. Ella nos va a hablar de innovación disruptiva en las cadenas de valor tradicionales. Nos va a contar un poquito qué es esto, cómo son los desafíos y las oportunidades de la creación de empresas de base tecnológica. Sí, acá ella nos va a contar un poco este modelo de pensamiento, los modelos de negocios nuevos que se pueden armar. La intención es atraer jóvenes, por supuesto que estén vinculados al sector, pero también que aquellos que por ahí hoy no están 100% vinculados o sienten que no tienen hacienda o que no tienen campo, vean que el mundo ganadero es mucho más que simplemente la posibilidad de tener o no hacienda y campo y que hay mucho por hacer y mucho por desarrollar también. Entonces, por eso, luego vamos a invitar a tres personas reconocidas también, tres casos reales e inspiradores de startups que ya están trabajando el día de hoy, como es Diego Heinrich con Carnes Validadas, Ignacio Albornoz con Cutler y Martín Sebastián Tosco con Bastó, que son tres startups muy interesantes que ya tienen un tiempo, que están funcionando y que nos van a contar cómo fue todo ese desafío de generar empresas de base tecnológica para la ganadería y cómo es su inserción y su experiencia. Bueno, y dejar también algún mensaje para los jóvenes que nos estén escuchando. Por supuesto, además, vamos a tener la participación de jóvenes dirigentes de las cuatro instituciones de la mesa de enlace, que también nos van a compartir brevemente su visión, un poquito más dinámico en el caso de ellos, sobre los sistemas productivos del futuro, cómo se los imaginan. Y, por supuesto, vamos a tener la palabra del IPCBA a través de María Eugenia Brusca, que nos va a contar un poquito de carne y salud, de cómo impacta hoy todo lo que tiene que ver con redes sociales, investigación de mercado y demás. Esa es un poco la propuesta que tenemos para el 28 de julio a las 9 de la mañana. Interesante. Y esto, obviamente, está motorizado por los jóvenes, pero no involucra solamente a los jóvenes, sino a aquellos jóvenes con experiencia que tengan la mente abierta, la capacidad de incorporar a los que vienen atrás y permitirles que desarrollen todo su potencial, porque ya en muchos lugares se está haciendo con resultados muy interesantes. ¿Qué horario tienen pensado para iniciar este seminario? Las 9 de la mañana es el horario de inicio. Le pedimos a todos por una cuestión de orden y la charla es abierta, gratuita, como siempre, como lo que hace el IPCBA, pero sí es previa inscripción en la página del IPCBA, ipcba.com.ar. Es el único requisito y les llega el link para poder participar. Éxitos, ¿eh? Vamos a estar difundiendo esto con el correr de los días. Te mando un abrazo grande, María Herminia. Igualmente. Saludos. María Herminia Rabacedas, anunciando este seminario, El poder de los jóvenes en la producción ganadera y la industria. El poder de los jóvenes en la producción ganadera y la industria. Bien.